¡Suscríbete! Señores, buenos días, buenos días a todos. Aquí estamos, contentos y felices, reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio, Diario 16. Nadie lo cree, pero hoy es jueves. Nadie, absolutamente nadie, hoy es jueves, muchas informaciones de interés que compartir con todos ustedes. Nos sentimos súper, súper, súper contentos del favor de su atención. Todo el que de una u otra forma esté fuera del perímetro de la República Dominicana, ustedes saben las diferentes vías para ustedes poder estar en contacto con nosotros. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón, en Instagram como Grullón Miosotis y la cuenta oficial en YouTube, Miosotis Grullón. Nuestros saludos a la gente que nos está mirando a través de YouTube. Nuestros saludos a todos ustedes. Recuerden suscribirse. Tengo que agradecer a cada una de las personas que diariamente se agregan al canal. Así que muchísimas gracias por seguir las incidencias de este su espacio, Diario 16. Trabajamos diariamente para ustedes. Así que ya ustedes lo saben. Primero usted se suscribe y después usted le da seguimiento a todo el contenido del programa. ¿Qué ustedes creen que se hace a esta hora de la mañana en este espacio? Son las 6 y 18 minutos de la mañana. Brindamos con nuestro tradicional cafecito con leche. Ahí está. Al poquito de café, yo le he agregado un poquitito de leche descremada. Hágalo usted con lo que usted quiera. Puede ser un tececito de naranja con canela. Ya yo previamente, antes de sentarme aquí, me tomé un tececito de jengibre con limón. Una infusión de jengibre con limón. Buenísimo. Súper bueno esa infusión. Así que se los recomiendo a todos ustedes. Hay de diferentes marcas en los supermercados del país, pero es súper, súper delicioso. Ese tececito, esa infusión de jengibre con limón. Las líneas telefónicas ya están habilitadas. Si usted quiere comunicarse con nosotros, cualquier situación difícil que se haya presentado en su comunidad o en su sector, usted no las hace saber a través de esas líneas telefónicas. Lo que usted quiera expresar a su libre albedrío, 809-616-1772. Y desde el interior sin cargos, 809-200-8248. Así que no hay pretexto alguno para usted no decir que no han podido estar en contacto con nosotros. De regalo de Vieja Belén, nos mandaron el teléfono aquí en este espacio diario 16. Estamos nosotros orondo, como los niños, cuando les regalan su bicicleta. Así que ya ustedes lo saben. A la salud de todos ustedes. Ay, Dios mío. Mire, siéntese bien, acomódese tranquilamente. Y se lo disfruta, 100%. Y no deje que nadie le haga seña como a mí. Nadie que me haga seña, ni esto, ni, mira, mi osote y tal cosa. O sea, yo no cojo seña ni nada de eso. Este momentito es sagrado. Mucho contenido tenemos que compartir con ustedes esta mañana. Muchas informaciones de interés. Cuando le llegue el chance de tener que salir de la casa, coloca su celular en su vehículo, entra a YouTube, mi osote y scrullón, se conecta con nosotros y sigue, mire, campante y sonante, como si no estuviese pasando absolutamente nada. Ay, Dios mío. Esa guirilla queda y bueno que está. Ojalá que el de ustedes esté tan bueno como este. Tenemos de todo, como en Botica, en esta mañana, muchas cosas que compartir con todos ustedes, en todos los órdenes. Es justo y necesario hablar de la situación que se está dando en la actualidad en Venezuela. Le voy a decir rápidamente lo que traen los diarios de circulación nacional. Dice la portada del periódico El Día, crisis de Venezuela se agudiza, Maduro rompe con Estados Unidos, opositor se declara presidente del país suramericano con apoyo foráneo, apoyo de México, Cuba y otros siguen fieles. Es decir, sigue con apoyo de otros países como Canadá, los Estados Unidos, Chile, Ecuador, por la República Dominicana que está incluida ahí, pero siguen fieles, el caso de México, que aunque no habló directamente de la figura de Juan Guaidó, es decir, no reconoce, no habló nada, absolutamente nada de la figura de Juan Guaidó, como una especie de decir, yo no la toco, no lo reconocemos, pero estamos conteste con la situación, pero sigue fieles a las iniciativas de Maduro, Cuba y México, y en el caso del presidente Evo Morales, que también públicamente expresó su apoyo a Nicolás Maduro en el día de ayer. Después, todos los países latinoamericanos le han puesto un basta ya a Nicolás Maduro. Está, no debió esperar ese punto. A mí me parece en lo personal que fue un desafío demasiado fuerte de Maduro, fue como un buscarse frentes. Lo de ahora de las elecciones, fue como buscarse un frente, y lo encontró. Y sucedió lo que yo muchas veces he compartido, la frase característica de este espacio, usted hace daño, 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 y hace un mal, y usted cree que se la está comiendo, y usted dice, ay, yo hice tal cosa, y mañana usted viene y dice, hice tal cosa de maldad a propósito. Y todo inicio tiene su final, y ese final está llegando a Venezuela. Lo que uno lamenta en lo personal, es que por lo testarudo de ese señor, eso no va a parar en nada bueno. Y lo dicen los pronunciamientos de Maduro en el día de ayer, cuando le dio 72 horas para la delegación diplomática, representante de Estados Unidos saliera del país. le dijo, tienen 72 horas para salir. Toda esa información la vamos a compartir aquí, durante el desarrollo del programa, en este espacio diario 16, por la importancia que reviste, y porque la situación de Venezuela está muy delicada en estos momentos. Puede darse cualquier cosa. Y lo que uno desea es que en estos enfrentamientos que posiblemente se den, va a salir perjudicada mucha gente inocente. Mucha gente inocente de ese pueblo, que de sus familiares salieron muchos, a muchos puntos de la geografía nacional, a República Dominicana, a Colombia, a Ecuador, a México, a Perú, por todas partes están regados los venezolanos. Pero esta parte importante de venezolanos que ha podido salir, tiene su familia en Venezuela. Y uno espera que sea sin derramamiento de sangre. Pero por la posición del presidente Maduro, y por la forma con que todavía habla, solamente con eso de decir que la delegación diplomática de Estados Unidos en el país tiene 72 horas para salir, sabiendo el diante de mano que cada delegación, cada embajada en cada país, es un trozo de ese país en ese lugar. Y que él no puede violentar la soberanía de Estados Unidos, porque ahí podría venir un enfrentamiento directamente con los Estados Unidos. Porque ya Estados Unidos públicamente, en el día de ayer, reconoció el gobierno de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, como lo han hecho otros países. Entonces es muy delicada la situación de Venezuela en la actualidad. Si Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó públicamente, Juan Guaidó puede dar pasos trascendentales, como nombrar un nuevo mando militar, un nuevo gabinete, decirle a esa delegación, no se vayan, que el presidente interino soy yo, mientras se celebran elecciones en Venezuela. Y ahí puede haber una situación muy difícil que se puede presentar en los próximos días en Venezuela. Por no decir que en cualquier momento puede darse una situación delicada. Así que nos unimos como pueblo a ese sentimiento expresado en el día de ayer, en el caso de nosotros, de los venezolanos que fueron a la sede de la embajada de Venezuela aquí en el país, ahí en la avenida Nacaona, donde estuvo toda esa zona militarizada hasta tempranas horas de la noche por la cantidad de venezolanos que se dieron cita ahí, llamando la atención, vociferando un sinnúmero de cosas en contra de Maduro y en apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Y viendo el sentimiento de cada venezolano, cómo se expresa el seguimiento en todos los órdenes, de verdad que uno lamenta mucho que un pueblo tan laborioso, rico y que no, y que el pueblo no puede utilizar por ejemplo el dinero de su petróleo, de esa riqueza imperante en Venezuela que se ha ido diluyendo, diluyendo poquito a poquito y el pueblo está en una situación de hambruna, en una situación donde no hay medicina, en una situación precaria en todos los órdenes. ¿Quién pagará a los muertos de Venezuela? No sabremos, pero con la posición que sigue presentando Nicolás Maduro, por lo visto él está esperando hasta el último momento. Cuando un mandatario se expresa de esa manera es una especie de radicalización y Diosdado Cabello acompañándolo. En esas posiciones no adecuadas para un pueblo lo único que podría cambiar el panorama un poco es si esas fuerzas armadas reconocen que su labor según la constitución bolivariana de Venezuela es estar al lado del pueblo. Si eso pasa en las próximas horas ya comenzó un grupo de militares a prácticamente desde el Perú colocarse del lado del pueblo venezolano y a decir nosotros estamos con el pueblo y vamos a apoyar y a defender al pueblo venezolano. Si la otra parte importante que apoya a Maduro de las fuerzas armadas reconoce que debe dar ya su apoyo definitivo para apoyar como presidente interino a Juan Guaidó mientras se celebra otro proceso democrático en Venezuela de otras elecciones y dice nuestro compromiso es estar al lado del pueblo no tendrá otro paso otro mecanismo Nicolás Maduro de salir del poder lo más recomendable que él lo haga lo 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 pueda hacer sin que se derrame un dedo de sangre de ningún venezolano inocente pero por lo visto él dice que tiene una parte importante de la población que lo apoya y que con esa parte importante de la población él se va a mantener en todos los escenarios todo eso lo expresó en el día de ayer y nosotros lo vamos a compartir durante el desarrollo del programa en esta mañana repito lamentable muy lamentable la situación de Venezuela y que si la sensatez nos reina puede haber en cualquier momento un derramamiento de sangre y es una lástima es una pena quiero agregar que los militares que siguen el chavismo están radicalizados hasta este momento y que las fuerzas armadas a favor de Nicolás Maduro si en las próximas horas toman un ala importante en cuanto a lo que tiene que ver con la decisión sería súper importante en este proceso es decir que esas fuerzas armadas seguidoras del chavismo y seguidoras de Nicolás Maduro tienen sus manos ahora mismo esa decisión importante sobre el futuro de la vida de esos venezolanos que todavía están en el país ojalá que pueda darse un cambio en ese sentido y que pueda él estructurar las fuerzas militares que necesita ahora prácticamente porque él está solo se juramentó ayer como presidente interino de Venezuela pero él está solo necesitaría para ir fortaleciéndose nombrar un nuevo mando militar crear un nuevo gabinete y prácticamente si en el caso de Brasil también dio su apoyo en el día de ayer el presidente Bolsonaro también los Estados Unidos dándole el apoyo a Juan Guaizó le dice como mis como mi embajada la delegación de la embajada estadounidense va a salir de Venezuela le puede decir a Maduro si tú no eres para nosotros el presidente nosotros no te reconocemos a ti como presidente entonces si esa delegación se mantiene ahí y viene Maduro que le dio 72 horas para marcharse de ahí ahí puede haber un enfrentamiento Maduro puede decir yo soy el presidente y yo mandé a salir y el otro yo no te reconozco a ti nuestro presidente es Juan Guaidó para que ustedes tengan una mínima idea de cómo anda la situación en Venezuela en ese sentido yo quiero irles colocando a ustedes algunas cosas y vamos a comenzar con la juramentación de Juan Guaidó es justo y necesario compartir todas las informaciones de último minuto que se han estado dando con relación a Venezuela vámonos con la juramentación de Juan Guaidó me avisan si lo tenemos listo ese material está normal en la carpeta de Jean Carlos levantemos la mano derecha hoy 23 de enero de 2019 en mi condición de presidente de la asamblea nacional invocando los artículos de la constitución bolivariana de la república de Venezuela toda nuestra actación basada en nuestra constitución ante Dios todopoderoso Venezuela el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad juro asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación un gobierno de transición y tener elecciones libres si así lo hicieren que Dios no lo premien sino que os condenen ahora ahora hermanos venezolanas y venezolanos sabemos que esto no es algo de una persona sabemos que esto va a tener consecuencias sabemos lo que es necesario para poder mantenernos en las calles de Venezuela hasta lograr la democracia no vamos a permitir que se desinfle este gran movimiento de esperanza y fuerza nacional para poder lograr este cometido y restablecer la vigencia de esta constitución yo le pido hoy a toda Venezuela a todo venezolano esté donde esté que levante su mano derecha y que juremos todos juntos como hermanos como venezolanos como hombres y mujeres que no descansaremos hasta lograr la libertad la felicidad de nuestra gente repitan entonces este juramento yo venezolano y venezolana juro ante Dios y mis hermanos venezolanos respaldar la lucha del cese de usurpación y asumir responsabilidad bajo el artículo 333 y 350 de nuestra constitución para lograr el respaldo de la fuerza armada nacional y de la comunidad internacional hasta lograr plenamente lograr restablecer el artículo 233 y toda nuestra constitución juro también asumir el compromiso de la no violencia con convicción y con firmeza quedan juramentados para restablecer esta constitución de Venezuela y acompañar al parlamento nacional a lograr el cambio en Venezuela a lograr el reencuentro de cada venezolano a lograr la felicidad en cada esquina y rincón de Venezuela para llevar el mensaje a la fuerza armada nacional para llevar el mensaje a nuestra familia militar para llevar el mensaje a cada rincón de Venezuela y para concluir este acto hermanos y hermanas de compromiso comprometámonos entonces al domingo y febrero a las actividades ya propuestas que serán claramente comunicadas cantemos las gloriosas notas del himno nacional ahí está esa fue la juramentación de Juan Guaidó en el día de ayer sucedió aproximadamente como a las 2 y algo de la tarde y inmediatamente tuvo reacción en el mundo entero saliendo por las diferentes vías los mandatarios en el país en todos los países latinoamericanos la mayoría de ellos dando su apoyo y reconociéndolo como presidente interino de Venezuela mientras viene un proceso de elecciones en el país vamos a darle seguimiento a esto en todos los órdenes y vamos a compartir con ustedes lo que dice Nicolás Maduro sobre Juan Guaidó el que ustedes acaban de ver ahora mismo en pantalla lo que dice Maduro sobre la figura de Juan Guaidó es justo y necesario compartirlo con ustedes en este momento eso es lo que quieren debilitar a Venezuela dividir a Venezuela para tomar el poder político a través de algún títere como el trae el Guaidó el títere este que pusieron al frente del grupo este de la Asamblea Nacional el trae el Guaidó es un títere es un agente gringo ustedes lo sabían formado en los Estados Unidos como agente de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica esos son los dirigentes que ellos tienen y que ponen y que hoy recibe una llamada el presidente de Colombia para darle dos palmaditas aquí y decirle dale de Roca Maduro toma el poder para qué para venirse a tomar el poder político aquí la oligarquía colombiana el imperio gringo y repartirse a Venezuela en pedazo ya lo han hecho en otros lugares del mundo repartirse a Venezuela en pedazo pero un pequeño detalle que ellos no toman en cuenta y ese pequeño detalle les ha infligido en 20 años 23 derrotas electorales y varias derrotas políticos militares ahí está ya ustedes lo acaban de escuchar llamándolo títere es decir que los enfrentamientos en Venezuela con esta radicalización de Nicolás Maduro puede darse cualquier evento vamos a ver las declaraciones de Luis Almagro de la organización de Estados Americanos que Luis Almagro en el día de ayer públicamente da su respaldo y reconoce como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó vámonos hoy 23 de enero de 2019 es una fecha histórica Juan Guaidó se ha juramentado como presidente encargado de Venezuela y Venezuela ingresa al camino a la reconstrucción constitucional felicitamos y alentamos al presidente encargado y a la asamblea nacional a dar los pasos necesarios para la definitiva democratización de las instituciones del país hoy es un día para saludar y felicitar al valiente pueblo venezolano quien ha salido a la calle masivamente una vez más desafiando la represión madurista para reclamar su democracia su constitución su libertad y sus derechos ese pueblo venezolano es digno de la admiración de todo el mundo reclamando de forma pacífica inequívoca sus derechos después de años de represión hambre y violencia no hay dictadura que triunfe frente a un pueblo que no se doble hoy hay que recordar igualmente a todos aquellos que fueron asesinados torturados perseguidos injustamente encarcelados por pensar diferente a un régimen dictatorial por pedir justicia democracia y orden constitucional es hora también de saludar a la diáspora venezolana a esos millones de hombres y mujeres que fueron empujados obligados por un tirano a abandonar su casa su pueblo su ciudad su país en busca de derechos básicos que debe proveer cualquier estado que se precie como la comida la seguridad o la libertad de expresión opinión y etc la redemocratización de Venezuela que hoy comienza es la esperanza de regresar al hogar hago votos por eso es necesario también resaltar el papel desempeñado por la comunidad nacional para que hayamos llegado al paso dado hoy ojalá en el futuro esta sea la nueva norma que los gobiernos democráticos de nuestra región se nieguen a aceptar otro régimen dictatorial en el sistema interamericano en este sentido celebro que una de las primeras decisiones del presidente interino Guaidó sea mantener a Venezuela dentro del sistema interamericano y como estado miembro de la OEA expreso mi deseo de trabajar con su representante especial que ha sido asignado para dar los pasos necesarios para que Venezuela sea otra vez un estado comprometido con nuestra agenda y nuestros valores democracia derechos humanos desarrollo seguridad y sobre todo libertad eso sucedió ayer señores el apoyo de la organización de estados americanos OEA encabezada por Luis Almagro dando su apoyo al presidente interino de Venezuela Juan Guaidó y cuando dice ha llegado el momento ustedes lo acaban de escuchar en esta parte le estoy colocando la historia completa con todo lo que le estamos presentando a ustedes de las noticias de último minuto en Venezuela a raíz de la juramentación en el día de ayer de Juan Guaidó el seguimiento que como medio de comunicación le estamos dando a la situación grave que está viviendo Venezuela en estos momentos a propósito y a raíz de esa juramentación en el día de ayer a las dos de la tarde vámonos con esta parte de el ejército una parte del ejército dando su apoyo a Juan Guaidó el presidente interino de Venezuela mira la guardia está marchando con nosotros ve así es papá fuera maduro el grandísimo hijo de puta bravo 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 así es que eso se fueron se fueron aquí vamos aquí vamos i i i i i i i ¡Suscríbete al canal! de Roberto Rodríguez Marchena, ya prácticamente entrando la noche, entrando la noche, el vocero de la presidencia en la República Dominicana, Roberto Rodríguez Marchena, lo que dijo en su cuenta de Twitter. Vamos a verlo. Dice, en relación a la situación política que se ha presentado en Venezuela, República Dominicana votará mañana, es decir, en el día de hoy, en la Organización de Estados Americanos, en la misma dirección que lo hizo en la resolución adoptada el 10 de enero en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ahí está. Nosotros agregamos, pueden bajar aquí, nosotros agregamos que ya nosotros lo hemos hecho en dos oportunidades. Primero lo hicimos el 20 de mayo, cuando declaramos ilegítima las elecciones, porque no fueron unas elecciones democráticas. Esa fue la primera oportunidad. Y la segunda, cuando se dio el proceso de juramentación, donde nosotros no reconocemos, y lo dijimos públicamente, refiriéndonos al gobierno dominicano, la presidencia de Nicolás Maduro. Es decir, que ya nosotros lo hemos hecho en dos oportunidades. Hoy tendremos la tercera oportunidad. Pero fíjense que en ese Twitter, que cuando habla Rodríguez Marchena, está hablando el presidente de la República, no incluyeron a la figura de Juan Guaidó. No hablo de eso. Pónganme el Twitter de nuevo. Fíjense que solamente dice, en relación a la situación política que se ha presentado en Venezuela, República Dominicana votará en el día de hoy, en la Organización de Estados Americanos, en la misma dirección que lo hizo, en la resolución adoptada el 10 de enero, en la Asamblea General de la OEA. Pero no dice en ningún momento, nosotros como país reconocemos el gobierno interino de Juan Guaidó. No lo toca. Se quedó en dos aguas el presidente dominicano, que por consiguiente está hablando en nombre de todos nosotros, los dominicanos, que no estamos de acuerdo con eso, por consiguiente, porque usted toma el toro por los cuernos. Usted no los toma por otra área del cuerpo, porque usted sabe lo bravo del toro. Entonces usted toma el toro por los cuernos. O toro o tovaca. Eso de que de tal, de que... Eso no está. Entonces, eso es un Twitter en representación del gobierno dominicano, pero que nosotros los dominicanos, en la mayoría de los casos, no estamos de acuerdo con esa posición. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos con la posición de que tenemos que estar al lado de lo que quiera el pueblo venezolano, porque los pueblos son los que deciden a quiénes quieren tener como gobernante. Los pueblos. No nadie en específico ni en especial. Porque los países no son de grupito. De que, ay, el país es mío. Eso no es de grupos. El país es una empresa que pertenece a todos. Nos cuentan. Somos 10 millones de dominicanos. Los 10 millones de dominicanos somos los dueños del país. Aquí nadie en especial es dueño de ningún país. Entonces, aunque sea, ustedes ven el Twitter como una decisión como ni frío ni caliente. Ni estoy aquí, ni estoy allí. Porque quieren estar bien con Dios y con el diablo. Y con Dios y con el diablo no se está bien a la par. O usted está con Dios o está con el pájaro malo. Con uno de los dos. Pero usted no está ni que un 50% con este y un 50% con este. Se sabe que si se habla de democracia, el gobierno de la presidencia interina de Juan Guaidó, dependiendo del manejo que él le dé, no es un proceso democrático. Porque se supone que estamos hablando de un proceso de transición hasta que se celebren elecciones en Venezuela. Para que el pueblo, todos los que han tenido que salir de su país, un país como lo era Venezuela, rico, con su petróleo, y este hombre lo convirtió en nada. Si nosotros comenzáramos a actuar con responsabilidad, lo primero que haríamos es que la delegación de Venezuela aquí en el país le hiciéramos el llamado de que con esta situación ahora mismo que tiene Venezuela, de invitarlos a salir del país mientras se define la situación en Venezuela. Pero ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Ni mencionan una cosa ni mencionan la otra. Vámonos con la siguiente información para cerrar este bloque. Donde Maduro rompe las relaciones con Estados Unidos y da 72 horas para que su personal salga del país. Vamos a verlo. En cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la república, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Y procedo, en este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática, dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos a Norteamérica y Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. ¡Aquí hay paz! Ahí está. Lo acaban de escuchar ustedes mismos. Eso está por todas partes. Ha recorrido y está recorriendo el mundo en todos los órdenes. Y reitero, una situación lamentable, que con esa radicalización que ustedes acaban de ver, del presidente Maduro, quiere decir que él no está dispuesto por las buenas, a entregar el poder. Pero él está acorralado. Entonces, eso quiere decir que algo puede pasar en Venezuela en cualquier momento. En cualquier momento. Vámonos. Mucha gente se preguntó, a raíz de la entrevista que realizó la periodista María Elvira Salazar, mucha gente se preguntó que por qué a ella, yo lo escuché en diferentes medios de comunicación, en muchas partes de, no solamente en la República Dominicana, sino en muchos sitios, en muchos lugares del mundo, que por qué a ella se había escogido, que qué extraño, que Maduro acepta hacer una entrevista con una persona que sabía de antemano que le iba a preguntar de toda la situación en Venezuela y de su comportamiento como mandatario. Vamos a escuchar lo que dijo María Elvira Salazar respecto a el por qué la escogieron a ella para realizarle la entrevista al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Eso es lo que quieren, debilitar a Venezuela. Esa no es. Dividir a Venezuela para tomar el poder político a través de algún título. Estoy hablando de la periodista María Elvira Salazar. Me dicen de la información. Dice el periodista María Elvira Salazar, dice por qué la escogieron a ella para entrevistar a Maduro. ¿La tenemos para irnos a la pausa? Vámonos a la pausa para chequear con los muchachos y se la colocamos después de la pausa comercial. Miren, señores, por arte de magia apareció el video, ¿verdad, doctor? Apareció el video de lo que decía la periodista María Elvira Salazar, que estaba ahí mismito puesto en el material. Así que, FLEI, que no va a hacer el favor y la gracia de colocárnoslo en este momento. Adelante, FLEI. La realidad es que personas cercanas al régimen de Maduro se comunicaron conmigo porque ellos querían enviar un mensaje contundente o el gobernante Maduro quería enviar un mensaje muy contundente al presidente Trump y consideraron que la mejor manera de hacerlo era a través de la prensa norteamericana, en este caso la cadena Fox. Como yo soy invitada regular de la cadena Fox, y saben que la cadena Fox es la cadena o la televisora que el presidente Trump ve más a menudo. Y como hablo español y hablo inglés, pues se sintieron que pensaron que yo era la persona indicada para hacer la pregunta, la entrevista en español, y después entonces traducirla al inglés las contestaciones de Maduro, pero las preguntas mías eran en ambos idiomas. Ya. Muy bien, pues ahora ya tenemos la primera... Lo escucharon textualmente. Para los que querían saber el por qué Maduro aceptó que la periodista María Elvira Salazar le hiciera la entrevista. Por esos factores, porque él quería que todo lo que él dijera en la entrevista le llegara directamente al presidente de Estados Unidos. Para que ustedes vean lo radicalizado que está él con los Estados Unidos, y ahora se va a poner peor. Por eso él la manda a buscar a ella. Fue Maduro que la escogió. No fue que ella gestionó hacerle una entrevista a Maduro. Ahí está la respuesta. Un interés marcado de que le llegara, como ella habla los dos idiomas, español e inglés, le llegara normal en español a todo el mundo para que lo escucharan bien, y en inglés cuando ella hiciera la traducción de lo que él dijo, porque como ella iba a hacer la traducción, para poderlo pasar en la cadena, para que se pasara en la cadena Fox, y que el presidente de Estados Unidos, que de manera cotidiana le da seguimiento a todo lo que pasa ahí en la cadena, supiera de antemano todo esto. Para que ustedes tengan una mínima idea de todo esto, y cómo se da todo este tipo de iniciativa importante. Así que ya ustedes saben. Miren, vamos a aterrizar, vamos a aterrizar aquí en el patio con otras informaciones que tenemos nosotros que compartir con todos ustedes. Hay muchas cosas en todos los órdenes, y nosotros tenemos el programa de hoy súper, súper, súper apretado en todos los órdenes. Y nos vamos a ir rapidito para que ustedes puedan realmente darle seguimiento a esto. ¿Tenemos a alguien en la línea telefónica? Buenos días. Sí, para recordar que ese canal de internet aquí es para nada, no sé mucho. Sí, buenos días. Vamos a darle a subir, no hay que decírselo, doctor. Buenos días. Sí. Sí, adelante, está en el aire. El canal no se oye en internet. Ah, que no lo está escuchando ahora en internet. No, nosotros tuvimos que interrumpir la transmisión que estábamos haciendo a través de YouTube. Nosotros la interrumpimos. No es que no se escucha, no es que nosotros la acabamos de interrumpir. Un internet en vivo no se ve. Por eso, porque la acabamos de interrumpir en este momento. ¿Me escuchó? Nosotros la acabamos de interrumpir, nosotros, como medio. La acabamos de interrumpir. Bueno, ok, muchas gracias. Para que tú veas que la gente le está dando seguimiento al programa. Gracias, Felleiki. Hay que darle las gracias, Felleiki. Hay que, como decirle, como al periodista, como al periodista que le dice las gracias al ladrón todos los días que le robó, yo le voy a dar las gracias a Felleiki. Gracias a Felleiki, interrumpimos nuestra transmisión a través de YouTube en esta mañana. ¿Qué le parece, doctor? Ahí está. Un aplauso a Felleiki. Gracias por ayudarnos a interrumpir la transmisión de hoy de YouTube. Cada día que haga un logro más de manera positiva, tenemos que reconocérselo públicamente. Vámonos, entonces, con los de las muertes de los motoconchistas. Es justo y necesario. Vámonos con, está a propósito de la situación difícil y complicada que hay en la República Dominicana con relación a la inseguridad ciudadana. En las últimas, en los últimos, en las últimas 48 horas, dos motoconchistas han muerto producto de la delincuencia común. Vamos a ver esto. El hecho se produjo alrededor de las 7.30 de la noche, en la calle 26 del sector de Las Caobas. Por esta situación no ha pasado. Nunca había pasado esta situación. Esperemos que haga justicia, que la policía haga su trabajo. Y la justicia, y que le caiga el peso de la ley. Motoconchistas y residentes en el lugar aseguran que en el mismo punto donde ocurrió el hecho han sucedido una importante cantidad de atracos. Donde mataron a ese joven, ya van 10 motoristas abatidos. Son 10. Tengo el informe, y si hay ese levantamiento, ya van como 10 motoristas. Ya como motoristas estamos cansados y hartos de la misma situación que diariamente nos afecta a todos. Porque si no es cuando nos quitan el motor, nos quitan la vida también. Diario, eso es diario, diario, diario. Lo atracan. Sí, eso es todos los días. Mira, él no tiene ni un mes que saca un motor, él. Y lo atracan. Y le quitan el motor. Es a diario, lo apuñalean, lo avalean. Y van al arma parada y se llevan los motores. Se disfrazan y se lo llevan. De su lado, el presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas, Oscar Almanzar, dijo que los delincuentes tienen al azote los motoristas que a diario son despojados de sus motocicletas. Nosotros estamos perdiendo para quitarle motocicletas entre 50 y 60 motocicletas diarios. En el país, 30, 40, 50, 60 motocicletas diarios para quitarle la motor y apuñaleado. Los restos de Merejo serán sepultados mañana. Señores, ahí está. Nosotros vivimos hablando de eso todos los días aquí en el programa. Todos los días vivimos hablando de cómo anda la delincuencia en la República Dominicana. Una situación muy difícil, una situación complicada. que una persona para vivir, para ganarse la vida de manera decente, compre un motorcito para salir a la calle a buscar la comida de sus hijos. Porque no todo el que anda en un motor es delincuente. No todo el que anda en un motor es un delincuente. Eso no es cierto. Y que otro, para utilizarlo, para poder trasladarse de un punto a otro para delinquir, te quite lo tuyo, lo que tú estás pagando, porque no es al cacarazo que el motoconchista compra eso. Es fiado y lo tiene que pagar a esa compañía con lo que produce diariamente. Sacar dos o tres pesos para ir, para pagar la cuota en una determinada compañía que le dé fiado ese motor. Y que eso esté ahora como las armas de fuego, que el que tiene un arma de fuego y un motor tiene una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte. Y es una lástima que nosotros estemos y hayamos llegado a ese punto. Es como esta información que viene ahora. Es como esta información que viene ahora a continuación. Miren. Pónganle atención que esta es de vital importancia. Vamos a ver la imagen que tenemos de la carta de la Junta Central Electoral que nos las enviaron en el día de ayer. Y es justo y necesario nosotros compartir los datos que dice la carta. Mírenla ahí. La carta de la Junta Central Electoral. Ustedes saben que el presidente de la Junta, Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, mandó una investigación sobre cómo David José Mateo tenía pasaporte, cédula y licencia dominicana. Entonces, dentro del proceso de investigación dice, informe relacionado a la transcripción realizada en provecho del nombrado David José Mateo, portador de la cédula de identidad electoral número 402-409-533-0-3 obtenida mediante el acta de nacimiento número 151 folio número 99 libro de transcripción número 3 año 2017 de la Oficialía del Estado Civil de la doceava circunscripción del municipio de Santo Domingo Este. Oiga, ¿dónde fue? Santo Domingo Este en la parte oriental. Primero, dice Anhechos, maestro de cédula de identidad electoral número 402-409-533-0-3 a nombre de David José Mateo. Se lo voy a ir poniendo lo más cortico que yo pueda para que ustedes vean la investigación que acaba de hacer la Junta. Auditoría de recibos de caja usados para solicitar una boleta de acta para cédula, un acta de nacimiento inextensa y dos extractos de acta de nacimiento. Ruta de la solicitud de la cédula de identidad y electoral a nombre de David José Mateo. Solicitud de inscripción a su nombre que generó la cédula con el número que ya yo le dije anteriormente. Entonces, le voy a ir buscando. Dice, certificación expedida por la consultoría jurídica donde no certifican que el número del expediente 201-700-1084 fue recibido en dicha consultoría jurídica en fecha 13 de enero del año 2017, es decir, hace dos años, y le corresponde a la demanda en impugnación de filiación del acta de nacimiento del menor Edwin Alexander y no corresponde a la transcripción del acta de David José Mateo. Eso quiere decir que fue que él lo tuvo con documentación falsa. Certificación expedida por la doctora Sandra del Carmen Francisco Paniagua, oficial del Estado Civil de la 12ª circunscripción del municipio de Santo Domingo Este, donde nos hace constar que el matrimonio entre Ismat Sami, Omar Taja y Germania de la Cruz Carmona, mediante el acta de matrimonio número 456, folio número 56 del libro número 4 del año 2016 de la Oficialía del Estado Civil de la 12ª circunscripción del municipio de Santo Domingo Este, corresponde a los señores John Carlos Reyes Sánchez y Glendi Sarzuela Rodríguez. Es decir que todo fue bajo documentación falsa. Reitero, le estoy colocando los nombres. Todo esto lo recibimos en el día de ayer por parte de la Junta Central Electoral. La auditoría del evento del matrimonio registrado bajo los actos del acta de matrimonio número 456, folio número 56 del libro número 4 del año 2016 de la Oficialía del Estado Civil de la 12ª circunscripción del municipio de Santo Domingo Este, supuestamente entre los señores Ismat Samío Martaja y Germania de la Cruz Carmona, donde figura la empleada Alba Elizabeth Vázquez Curiel como digitadora del mismo. Es decir, esa empleada fue la que hizo la digitalización. Print Screen de Recursos Humanos de los empleados Ceusis Ociades Ledes Magonel Código de Empleado 2005-008 Yanir y Giovanni Pérez de Oleo Código de Empleada número 200-2005-03-57 Entonces, en las conclusiones dirigiéndose al magistrado al presidente de la Junta dice honorable magistrado quienes suscriben el doctor Juan Bautista Tavares Gómez director de la Dirección Nacional de Inspectoría licenciada Dolores Altagracia Fernández Sánchez directora nacional de registro del Estado Civil licenciado Herminio Ramón Guzmán Caputo consultor jurídico de esta Junta Central Electoral y asistido por el doctor Giorgi Alberto Enrique Núñez inspector de la Junta Central Electoral por medio de la presente nos dirigimos a usted a los fines de rendirle el informe correspondiente a la transcripción del acta de nacimiento número 151 folio 99 libro de inscripción número 3 de la Oficialía del Estado Civil de la 12ª circunscripción del municipio Santo Domingo Oeste a nombre de David José Mateo alias Machete que estamos hablando del narcotraficante colombiano que estaba como un príncipe en Punta Cana y las autoridades nuestras no sabían nada absolutamente nada dice él resulta que fuimos comisionados conjuntamente con la licenciada Dolores Altagracia Fernández Sánchez directora nacional del registro civil y el licenciado Herminio Ramón Guzmán Caputo consultor jurídico y por el doctor Giorgio Alberto Núñez inspector de esa honorable Junta Central Electoral en fecha 22 del mes de enero del año 2019 y ellos se trasladaron a la oficialía del Estado Civil a los fines de realizar el levantamiento correspondiente relativo al tema del cual ellos han sido apoderados y dicen ellos que en relación a lo antes citado verificamos lo siguiente que existe en nuestro sistema automatizado de registro civil acta de nacimiento número 151 folio 99 libro de transcripción número 3 de la oficialía del Estado Civil de la 12ª circunscripción del municipio de Santo Domingo Este a nombre de David José Mateo quien supuestamente nació el 14 de octubre del año 1989 en la República de Venezuela hijo de la señora Dolores Mateo sin más datos generales que su acta de nacimiento que con la referida acta de nacimiento el señor David José Mateo solicitó y obtuvo la cédula de identidad personal y electoral 402 409 5330 guión 3 resulta que al estar enterado por medios noticiosos de que el inscrito había sido apresado y deportado a su país de origen y que responde al nombre de Julián Alberto Jiménez Monsalve oiga esto dicen ello ahora resulta que está escaneado como soporte para la transcripción del acta de nacimiento de referencia y da la fecha y todo de la Dirección Nacional de Registro Civil a nombre de David José en el cual en el cuerpo estable dice el cual en el cuerpo estable que fue recibido de la consultoría jurídica con el número del expediente en tal virtud solicitamos a ambos departamentos que no certificaran si estos datos eran reales en consecuencia se nos certificó que el expediente de referencia corresponde a una demanda en impunación de filiación a nombre de Edwin Alexander eso quiere decir por consiguiente que todo lo que se utilizó ahí era falso y lo grande del caso yo se lo voy a explicar ahora en breve oigan estos datos que ellos dicen pudiendo determinar determinar que el mismo refiriéndose a David José Mateo fue digitado por la empleada Alba Elizabeth Vázquez Curiel código de empleada número 2007 0507 y ahí dice su número de cédula de identidad asignada a la referida oficialía evento que fue aprobado según la cronología siguiente oigan esto ella lo digitalizó pero tenía que ser aprobado el documento en fecha 23 de junio del año 2017 a las 11 y 51 minutos adiciona evento con el digitador Alba Elizabeth Vázquez Curiel en la máquina dice el nombre y el área 12-0 en fecha 23 de junio del año 2017 a las 11 y 51 adiciona actuante declarado con el digitador Alba Elizabeth Vázquez Curiel ella misma y dice el nombre de la máquina y todo en esa misma fecha a esa hora adiciona nota marginal con el digitador ella misma Alba Elizabeth Vázquez a esa misma hora modifica el evento estatus de control de calidad a aprobado con el usuario Sandra del Carmen Francisco en la máquina dice el nombre de la máquina y todo y todo área 12-0-0 es decir que Alba se lo pasó al usuario Sandra del Carmen Francisco ese mismo día a las 11 y 51 imprime el evento impresión de una copia de inextensa de nacimiento con el recibo número con el usuario Sandra del Carmen Francisco y dice ahí el nombre de la máquina la especificación de la máquina donde se hizo el proceso ese mismo día a la misma hora 11 y 51 pero y 37 y 37 segundos porque todo fue a la misma 11 y 51 pero primero comenzaron a la I1 después a la I23 después a la I29 y ya van por la 37 11 y 51 y 37 segundos eso fue rápido friendo y comiendo eso nada más se llevaba segundito imprime la impresión de dos copias de formulario de inscripción con el número del recibo con el usuario Sandra del Carmen Francisco ahí está la persona y en ese mismo día ya a las 2 y 38 minutos de la tarde imprime el evento impresión de una copia de boleta de cédula nueva con el número de recibo que aquí está la impresión usuario Estras Moisés Rubiera es decir que primero estaba Elizabeth después Sandra del Carmen Francisco y por último el usuario Estras Moisés Rolins Hubiera la parte final que le voy a compartir a ustedes resulta que estando en la oficialía civil entrevistamos a la empleada Alba Elizabeth Vázquez Curiel dice el proceso de investigación a quien después de identificación de rigor le informamos el motivo de nuestra visita pasando a mostrarle el expediente de transcripción que origina el presente levantamiento en tal virtud le solicitamos nos informara todo cuanto sabe de este caso manifestándose que este expediente lo trabajó como otros tantos que ella realizaba que ella era la la que se encarga de recibir transcribir y digitar los matrimonios recibir transcribir y digitar las transcripciones que no recuerda nada especial en ese caso que el caso de la especie procedió a transcribir los datos del expediente que le fuera aportado en virtud de que estaba autorizado por la junta central electoral y ella no tiene los mecanismos para determinar la veracidad o no de una información por otro lado le preguntamos cuál era el procedimiento para realizar las transcripciones a lo que nos contestó que ella recibía el expediente verificaba si todo estaba en orden el expediente completo si procedía mandaba al interesado a caja a pagar el importe correspondiente que era mil pesos luego los recibía de nuevo y en un plazo de una semana se le informaba al interesado que volviera a buscar el acta transcrita acto seguido le entregamos el expediente que nos ocupa para que lo examinara después de revisarlo advirtió que le faltaba el oficio de la consultoría jurídica es en ese momento que le preguntamos que si le falta esa documentación elemental que es la entrada del expediente a la consultoría jurídica y por su experiencia como pudo suceder esto a lo que nos contestó que pudo ser un error o inadvertencia o pudo haberse extraviado por lo que le referimos que el expediente fue escaneado el mismo día de la transcripción y que también fue ella misma que lo escaneó por lo que dudábamos de su respuesta con el expediente de transcripción original en manos y también la auditoría del evento observamos que el recibo de pago de la transcripción fue realizado tal como se aprecia en el recibo de ingreso número 1-223-467-03-9983 de fecha 23 de junio del 2017 a las 12 y 30 minutos de la tarde en consecuencia se evidencia una contradicción del procedimiento que según sus propias palabras se usa en todo caso por lo que volvió a manifestarnos que se trataba de un error y que no sabía como había ocurrido el mismo sigue explicando las autoridades de la junta que las acciones fueron llevadas a un espacio de tiempo en el que median minutos y segundos de diferencia en contraposición con lo que normalmente se acostumbra a realizar en este tipo de procedimiento siendo lo habitual una semana luego de haberse recibido el expediente en la oficialía del estado civil lo que corrobora por la empleada lo que fue corroborado por la empleada dejando evidenciada la violación del procedimiento por parte de esta continúo por la importancia que reviste todo esto me van cambiando que resulta dice el proceso de investigación que durante la entrevista la señora Alba Elizabeth Vázquez Curiel pedimos su colaboración a los fines de que aportara los datos que conocía referente a este expediente por lo que al final de la entrevista nos pide que le mostremos nuevamente el expediente manifestándose que no conoce la persona que figura en la cédula es decir el inscrito luego admite haber realizado de manera diligente la transcripción a una persona desconocida por ella pero si la observa de nuevo pudiera identificarla a cambio de recibir la suma de mil pesos que no recuerda más de ese caso esa información la ofreció de forma voluntaria y en presencia de los señores de la doctora Dolores Altagracia Fernández Sánchez directora nacional del registro del estado civil licenciado Herminio Ramón Guzmán Caputo consultor jurídico la doctora Sandra del Carmen Francisco oficial del estado civil de la doceava circunscripción del municipio Santo Domingo Este el licenciado Jorge Luis Lorenzo Paulino suplente de la oficial del estado civil de la doceava circunscripción del municipio y de la señora Elaine Méndez asistente administrativa de la oficialía del estado civil de la doceava circunscripción del municipio Santo Domingo Este y que estaba acompañada del doctor Jorge Alberto Rodríguez Núñez inspector de la junta central electoral por lo que dimos por terminada la entrevista ahí está quisimos compartir todo esto con ustedes para que ustedes vean que cuando se quiere se puede cuando se quiere se puede no le deje fuera ningún detalle para los que están sintonizando tarde el programa para que sepan de antemano que nos estamos refiriendo al proceso de investigación que hizo la junta central electoral al seguimiento del caso de David José Mateo el narcotraficante que estaba viviendo como un príncipe en punta cana para que ustedes sepan de antemano y que en este proceso de investigación por parte de esas autoridades se determinó se determinó que realmente nada se da de manera fortuita nada no existe ningún procedimiento que se dé de manera fortuita no existe ustedes vieron que todas las horas fue cuestiones de segundo la misma hora 12 30 tanto segundo 12 30 tanto segundo 12 30 tanto segundo todo el que ha ido a buscar una documentación en la junta central electoral y en cualquier lugar usted va y busca un acta de nacimiento o usted va y busca un pasaporte y es un proceso que se lleva sus días a ningún documentación se la dan a uno de un momentito para otro a ninguna documentación se la dan a uno buenos días buenos días olvide dele para allá dele para allá una una ata de función de mi papá me mandan para allá para 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 el cementerio que he buscado una certificación fui me mandaron otra vez para allá para la quinta fui y vine me mandan para la bandera me mandan para la bandera me mandan para recordación de datos me pusieron 20 días más fui ayer me dijeron 15 días más y después con otra vez para allá me dieron otro papelito y dije no que para mañana pues yo que me fue la función de mi papá se murió y mira lo que pasa con esos delincuentes y todas las cosas Dios mío gracias por llamarnos ahí está su denuncia hecha le pedimos a la gente con todo el amor y todo el cariño que cuando nos llamen bajen el volumen del televisor porque es un poco molestoso para el que nos está llamando entonces después usted se va escuchando siempre habrá un delay entonces usted no va a escuchar un poco atrasados entonces ustedes bajan el volumen del televisor y se pueden comunicar con nosotros libremente y darnos su parecer al respecto eso es para que ustedes vean cómo es que funcionan las cosas y para que el ser humano sepa y aprenda que todo lo que usted hace se descubre todo tiene un inicio y todo tiene un final y que nada es fortuito y que usted no puede hacer una cosa y pensar que nunca se van a dar cuenta de que ay no mira yo cojo este papelito lo sello lo firmo con la entidad se lo doy negocio con aquel y ya no está pasando nada buenos días adelante usted buenos días adelante tiene que volver a llamarnos porque se está escuchando bueno lo primero es que no se está escuchando nada hable ahora a ver yo creo que la vieja Belén nos engañó buenos días a la persona que nos llamó ahora mismo como es tan interesante lo que ella estaba diciéndonos vuelva y márquenos porque parece que puede ser que sea el micrófono de nosotros director estoy casi segura que es el micrófono abra el doctor la llamada por favor no vamos a perder tanto tiempo vamos a abrirla adelante usted usted está en el aire ya lo estamos escuchando buenos días fíjate que finalmente ese asunto que está pasando con la junta va a romper por lo más fino porque todos sabemos que para que se autorice cualquier documento de eso tiene que ser a cierto nivel y eso va a romper por las infelices que digitaron esa bobería y que se ganaron tres centavos en el lío porque es que esto está podrido por los cuatro costados eso es lo que pasa en este país es que es que el PLD ha metido la corrupción a todos los niveles yo no sé lo que va a pasar en este país pero si algo no sucede nosotros vamos camino de un abismo gracias por su llamada miren que pasa es que el subalterno en este caso esas muchachas tiene que entender que cuando recibe una orden para hacerlo mal hecho usted sabe que lo suyo le va a llegar el que es decente no cae en eso el que es decente no cae en eso ahora el que es bandido arranca con lo que sea porque aquí hay muchísima gente que por 10 pesos son capos pero usted no oye en la noticia que hay gente que por 20 pesos matan a cualquiera por 20 pesos buenos días adelante usted adelante son dos o tres puntos la inversión de valor en otra sociedad pero mira tiene ya Roberto Rosario recién salido de la junta haciendo proselitismo político ya enseñando el refajo y se le veía de tiempo pero tenemos a la prensa claro con honrosas excepciones gracias a Dios por suerte una prensa vendida lamentablemente cuando es una profesión decorosa debería ser ortodoxa pero que pasa que tú tienes ahí por ejemplo yo tengo ahí una casuística Miguel Susana en el evento de batalla de la fe promocionando Alejandro Monta con la bendita gotillita de agua señores ese dinero no es su fondo de él no es su patrimonio familiar él diría una institución con esos fondos de institución se dio botella y a eso se le está sacando provecho así no podemos es que así no podemos porque es que estamos o sea políticos ladrones y corruptos y gente que se hacen llamar periodistas y o comunicadores haciéndole el juego entonces y entonces la gente viviendo como le decía ahorita la inversión de valores tiene metálico vale no tiene no vale para nada entonces una sociedad así lamentablemente está al borde del holocausto esa es la realidad de nosotros los dominicanos así es que no la están vendiendo aquí no pasa nada con Odebrecht o sea Dios mío y qué fue lo que le pasó de este país y qué fue lo que nos dieron a tomar muchas gracias buen día gracias por su llamadita a la orden de ustedes siempre reitero lo vengo diciendo desde ayer me tomé el programa entero ayer en eso nada es fortuito y aquí hay muchísima gente que quiere los cuartos lo dije ayer y no me voy a cansar la vida entera de decirlo aquí en este país hay gente que no le gusta trabajar porque el que le gusta trabajar y hacer su trabajo con calidad ese se merece que se le dé lo que sea ahora hay mucha gente bandida que no trabaja y quiere conseguir cuarto como sea y cuando usted quiere conseguir cuarto como sea cae en eso que cayó porque lo que le está preguntando esa comisión investigadora que nombró el presidente de la junta y que realmente cae en todo lo que yo le acabo de decir ah pero si tú tienes que tú eres la que te encarga de transcribir de digitalizar de hacer todos esos procedimientos y tú sabes que necesitaba esto de la consultoría jurídica y tú no lo tenías en el expediente como tú pasa algo que la consultoría jurídica no había autorizado ahí está no hay que ir a la NASA para determinar esa vaina di que me equivoqué no el trabajo es para hacerlo de manera veraz es para hacerlo de manera adecuada usted no puede un trabajo tan delicado que tenga que ver con documentos decir no yo hoy me equivoqué y yo hoy no lo puse yo soy mire yo soy en eso yo soy batuta y constitución a mí una persona se puede equivocar en lo que sea porque somos humanos pero usted no se va a equivocar mañana y trapasado y trapasado y jartar al otro equivocándose todos los días porque no entonces no es real es a propósito pues nadie se equivoca todos los días diciéndole lo que tiene que hacer entonces a esa muchacha había que decirle y tú sabiendo que los documentos tiene que tenerlo ahí sobre las reglas y que sobre esa base tú no debes equivocarte tú ese día decidirte equivocarte somos locos buenos días buenos días adelante usted adelante en vivienda adelante 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 sí sí está en el aire sí mi oso lo que está sucediendo en nuestro país es que la la temática política que tenemos en la actualidad ha permeado y ha hecho cosas por lo que se llama el transfugismo de influencia política sin que nadie observe los principios y los valores de cada persona para colocarlo en los puestos que tenemos de responsabilidad y pensar en lo que se llama la patria si a mí me van a designar en un lugar donde yo interpreto que debo defender mi país yo voy a trabajar con un principio yo voy a trabajar con una formalidad con un formato y que al mismo tiempo quien me va a designar ahí tenga la capacidad y que a mí me observe psicológicamente para interpretarme que yo puedo hacer ese trabajo en ese lugar esa es mi posición aquí hace falta lo que se llama principio patriótico hace falta los que estamos lo que están dirigiendo a nuestro país le falta esa temática porque lo que piensan es en dinero no en patria ni en desarrollar a nuestro país dejarlo todo el tiempo lo que se llama vía de desarrollo porque le conviene a un grupo político delincuente gracias por su llamadita óyeme excelente llámenos todos los días aquí para que nos hable de ese para edificar a la gente de ese principio patriótico miren usted tiene un sitio en el caso de la señora que nos llamó ahorita y nos dijo ahora van a cortar por lo más delgado que esa muchacha el que hizo eso no lo hizo la primera vez eh doctor fíjense a donde se fueron vámonos para la parte oriental ahí en la parte oriental yo me conoco al dedillo la parte oriental al dedillo ahí vivía mi señora madre y de aquel lado viven mis hermanos yo me conozco al dedillo la parte oriental ahí se da de todo es más la parte oriental es más fructífera económicamente hablando que este lado usted sabía doctor de aquel lado óyeme de aquel lado en navidad tú no podías moverte en la parte oriental tú no podías moverte porque ahí eso es otro mundo usted ve en esta parte aquí el distrito nacional y ustedes ven por ejemplo vienen época como navidad por ejemplo y tuve mucho flujo vehicular y la gente moviéndose para aquí para allí imagínese lo que se da en el distrito nacional y pónganlo en su mente cinco veces lo que nosotros que vivimos de este lado estamos acostumbrados a ver el movimiento que a veces nos quejamos y nos da estrés allí en la parte oriental se da cinco veces lo que se da de este lado eso es fructífero económicamente hablando en todos los ámbitos porque ahí 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 la gente consigue todos los días cuarto para gozar la guagua anunciadora pasan por los barrios hoy tenemos una fiesta en dígame usted usted no conoce digo usted que va para aquel lado yo bueno como yo me la conozco toda la hoy hay una fiesta por ejemplo no voy a mencionar el nombre porque después se me ponen guapos tal yo me lo conozco todos los tantos años mi traslado para aquel lado entonces te dicen el menú te dicen la botella de whisky un especial dos mil quinientos pesos incluye juca y tenemos la participación de tal grupo de 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 que hablan maplepla que yo no sé qué cosa y mala palabra como cosa loca pero eso hay que acompañarlo con la juca porque tú no le vas a meter a luchivicioso no van no va a la juventud la juventud lo que le gusta es eh mientras tú no te arriba y mientras tú no se la saques no te baje eso eso es lo que le gusta porque eso es lo que oye en la radio nacional porque esto es una vaina dañado de 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 la radio que uno de lo que uno tiene que escuchar una vez se va buscando un merenguito para uno escuchar un merenguito bien porque la música autóctona dominicana es el merengue y uno va cambiando y entonces oiga el dial entonces tú vas por aquí la noventa y qué sé yo cuándo entonces y sigue y tú vas cambiando y cuando tú vienes a llegar al terminar el dial ya tú por lo menos estás loco loco tratando de buscar un merenguito a ver si tú encuentras una emisora que te toque un merenguito de nuestra música ¿por qué? porque los cuartos están ahí entonces lo que se da de manera fortuita en todos esos lugares es increíble es insólito es insólito que uno se sorprende y se queda ya tú sabes con la boca abierta vamos a tomar esta llamadita en lo que le damos unos minuticos a nuestro invitado vamos a tomar señores esta última llamadita porque le vamos a dar unos minutos a Oscar Almanza quien dirige la Federación Nacional de Motoconchistas a propósito de los asesinatos a Motoconchistas para quitarle sus motocicletas vamos a ver se nos fue ya pedimos disculpas a la gente que tenemos un doctor que es todólogo señores los buenos días a Oscar Almanza quien dirige la Federación Nacional de Motoconchistas para que en los dos o tres minutos que nos quedan nos diga su parecer de esta situación de inseguridad que le ha tocado a los motoconchistas decentes que andan en la calle ganándose el pan nuestro de cada día y para quitarle la motocicleta en las últimas 48 horas ya van dos buenos días Oscar si buen día mi Osoti lo que está pasando nosotros lo hemos venido denunciando en varias ocasiones la Federación Nacional de Motoconchistas Fenamoto está en baja porque ha estado perdiendo miembros afiliados a nosotros que salen a temprana hora de su casa y no sabe si llegan con esta ajo de delincuencia ayer antes de ayer nos reportaron un ejemplo en la José Fabrea a un compañero salvó la vida milagrosamente porque le dieron cuatro puñaladas para quitarle un motor y a las siete de la noche nos matan uno de dos disparos entonces nosotros estamos haciendo esta denuncia y lo estamos diciendo claro y estamos llamando al Procurador General de la República al jefe de la Policía el director de la Policía que esto tiene que parar porque aquí ahora se ha convertido que los Motoconchistas somos el blanco de los delincuentes porque un Motoconchista monta una persona atrás y no sabe a quien lleva lleva a su enemigo atrás o su amigo entonces esto es una preocupación que hay que ponerle freno en lo que el otro año nosotros nos mataron más de cinco o seis compañeros que se reportaron para quitarle motocicletas en Santiago en Puerto Plata en el país entero ese es el pan de cada día ahora asaltar motocicletas nosotros nos están robando entre 30 y 40 motocicletas diario en el país que se reportan en las que no se reportan que es increíble entonces pero lo más grave de esto que yo le di a un policía me dice Almanza pero nosotros tenemos miedo de matar a los delincuentes o de caerle atrás a los delincuentes porque si la policía le hace algo a un delincuente me dice el policía que caen presos oígame bien como la situación es una desgracia entonces aquí va a tener que salvarse quien pueda y nosotros estamos buscando métodos porque no vamos a permitir que sigan cayendo miembros de nosotros miren ese muchacho de antes de ayer dejó una hija de dos años huérfana su esposa que el único sustento que tenía era motoconchar y virco cobarde lo mataron por detrás entonces estos rastreros se la llevaron la motocicleta si se la llevaron y le dieron dos disparos por detrás y hasta ahora no hay información por parte de las autoridades las autoridades están trabajando según me dijo el capitán Madé y otros organismos de inteligencia se está trabajando nosotros lo que queremos que en pronto ahora den con los responsables de este horrendo crimen que le cometió este compañero que den porque cuando la policía quiere trabajar en menos de 24 horas 48 dan el resultado entonces que nos den resultados con este compañero rápidamente y que no se quede uno más del montón que han muerto por causa de esta ola de atraco y robo que hay en la República Dominicana fíjate que de los dos que hemos tenido en las últimas 48 horas motoconchita para robarle la motocicleta se le agrega el hermano del arzobispo de Santiago Freddy Breton que realmente lo asesinaron para quitarle también la motocicleta es el hecho que ocurrió en Santiago recientemente el hermano del arzobispo que andaba también en una motocicleta son tres eso son lo que se pueden reportar que salen a la luz no eso son lo de último minuto porque en toda la geografía nacional tenemos hechos de esa naturaleza que medida piensa tomar la Federación Nacional de Motoconchista para que de una u otra forma haya un poquito de cuidado por parte de digo el que se dedica al motoconcho es difícil tú determinar a quien es que tú vas a montar o a quien tú le vas a aproximar en un momento determinado o alguien que te llame y te diga necesito un servicio ven a la casa como ustedes se van a manejar con eso bueno nosotros estamos buscando métodos y ya el gran manejo de los compañeros montar pasajeros diarios ya los compañeros están montando gente seleccionada que ellos conozcan eso es lo que se está haciendo y se le están instalando algunos le están instalando GPS a las motocicletas para poder combatir un poco esto que ahora se ha dominado o sea nosotros hemos dicho claro que somos el blanco de los delincuentes ahora el que tiene un arma y el que tiene un motor a veces escogen escogen que los atracos se hacen en motores si nosotros sabemos que los atracos se hacen en motores pero a nosotros también nos quitan los motores a los motoconchitas pero los motoconchitas Miosotti no pueden andar ni con un alfiler enganchado porque si hay un operativo se lo llevan preso a los motoconchitas que andan con algo para defenderse dígale algo rápidamente al presidente en torno a esa medida que le pasa a los policías nosotros queremos que sabemos que todos los esfuerzos se están haciendo que el presidente de la república tome carta en el asunto y le dé más prioridad a estos hechos lamentables que están sucediendo en la república dominicana sabemos que el presidente ha puesto toda la voluntad en combatir la delincuencia en la república dominicana pero parece que falta algo no sé que lo que está si es que aquí no se están respetando las autoridades si están respetando a nadie aquí todos los días digo el caso de los motoconchistas nos están matando y nos están robando y nos están asesinando compañeros gracias a Oscar Almanzar por venir a compartir con nosotros estos minutos finales de diario 16 señores cuídense mucho nos vemos mañana está difícil esto señor Soto y Gracias por ver el video.